Este lunes 6 de noviembre, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional de Guanajuato, se dio a conocer en cuáles municipios el PAN planea impulsar las candidaturas de mujeres. Fueron 23 municipios de la entidad en los cuales los blanquiazules propondrán que sus candidatas sean mujeres. Sin embargo, lo que inmediatamente saltó a la vista fue quienes quedarían descartados o descartadas, según este anticipo de información. Y sin duda, una de las noticias que más revuelo causó en toda la entidad fue que la dirigencia estatal panista no está considerando lanzar una mujer para competir por Irapuato en las siguientes elecciones, lo que de facto significa que las aspiraciones de la actual alcaldesa de la Ciudad de las Fresas, Lorena Alfaro García, se ven truncadas, pues al parecer no tendrá oportunidad de competir por su tan ansiada reelección. Y aunque el Boletín Oficial del PAN especifica que si se llega a acuerdos de coalición con otras fuerzas políticas, estas definiciones podrían sufrir cambios, lo que es una realidad es que las aspiraciones de Lorena Alfaro se alejan con esta noticia. De nada le valió a Lore los miles y miles de pesos que gastó para comprar a medios locales para que hablaran bien de ella, ni su campaña de promoción anticipada e ilegal, que incluyó la publicación de múltiples espectaculares con su nombre, así como decenas de bardas pintadas por toda la ciudad de las fresas. Con esta noticia se abre además la posibilidad para el diputado local panista Víctor Sanela Huerta de llegar a ser el presidente municipal de Irapuato, y quien ya hace tiempo también había comenzado a inundar la ciudad de las fresas, con su imagen en anuncios colocados en bardas y camiones del transporte público, con la clara intención de posicionarse como un perfil viable para competir por la presidencia municipal de Irapuato en las elecciones del 2024. Sin embargo, Sanela Huerta no es el único, pues hace tiempo también el secretario de Salud de la entidad, Daniel Díaz Martínez, había sonado como posible candidato del PAN a la alcaldía irapuatense. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.